Desde que el Partido Popular llegó al gobierno de Ajofrín, se han instalado en el ayuntamiento dos cosas. La mentira y los chanchullos. La mentira porque nos dicen que no hay dinero. No hay dinero para los que no quieren. No hay dinero para un plan de empleo como propuso el Partido Socialista, pero sí hay dinero para el campo de fútbol. No hay dinero para la feria del año pasado, pero este año sí hay elecciones. Y este año sí hay dinero. ¿Y sabéis cuándo se han gastado las orquestas? Más de 13.000 euros. Y quiero que os quedéis con la cifra para que lo digáis y lo contéis. Más de 13.000 euros. Y no solo se ha instalado la mentira, también se han instalado los chanchullos en este ayuntamiento. Porque la báscula municipal ha desaparecido. Y primero nos dijeron que no era... Cuando preguntamos, primero nos dijeron que la báscula municipal no era del pueblo. Que no era del ayuntamiento. Después, como seguimos preguntando, nos dijeron que la habían donado para chatarra. Que habían donado. Y como seguimos preguntando, después nos dijeron que la habían vendido y con el dinero que habían sacado, habían costeado el transporte. Volvimos a pedir las facturas y solo nos han dado un ingreso de 2.000 euros. Por favor. Todas las facturas opciones dealt con las historias. aci